Ex miembro de los críos y el cartel de Medellín No obtuvo tanto poder en sus inicios y en su fin Responsable de tantos asesinatos y más Protegido siempre por el ala de Pablo Escobar Liberado como el quinto de importancia en el cartel Así de importante y peligroso era él Apogado como el Chile, así todos lo conocían De los barrios marginados, desde el barrio Lovaina Empezó como un ladrón, bandillero y sicario Cuando llegó al cartel empezó a reclutar en el barrio Marricidios en sus manos le fueron encomendados Contratando a tanta gente pa' que le hagan el trabajo Participó en todos los operativos del cartel Atentando contra el ministro y bajando al coronel Se ganaba hacia el billete con actos de terrorismo Se cargaba a tanta gente que ya le daba lo mismo Estaba en su mejor momento hasta que un día pasó En un operativo policial el Chile cayó En su departamento, en el barrio El Poblado Acompañado de su hermana el Chile fue encontrado Intentando escapar por una ventana se arrojó Cayó desde un tercer piso, gravemente se hirió Logró levantarse y con la policía se enfrentó Y en plena balacera entonces el Chile murió Vengarse de su muerte Pablo Escobar ordenó Instalar un coche bomba y la comisaria explotó A todo aquel que un policía bajara recompensaba Así vengaba el Chile y la amenaza continuaba Br, 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 ha The number one, yeah ¡Suscríbete al canal!